Entonces mata dos pájaros de un tiro, negocia con Morena y negocia con el Partido Acción Nacional. Eso habla de la perversión política en México y, por supuesto, en los estados y municipios. Algunos partidos políticos no solamente luchan por mantener el registro correspondiente, sino buscar uno o dos espacios para que tengan un tema de representatividad. Lo que quiere obtener cada uno de los partidos, sea lo que quiera obtener, quiera obtener el GANE, quiera obtener solamente jugar, mantener registro, sea cual sea la posición, esa es la que va a definir cuál va a ser el candidato que se va a elegir. En Quintana Roo, 10 partidos nacionales y 2 locales estarán participando en las elecciones del próximo 6 de junio. Bienvenidos a su programa Litigantes Electorales. Para esta ocasión tengo como invitado al litigante Rolando Pérez. Sergio, un gusto saludarte, Hacen, Jonathan y a ustedes un placer saludarlos. Litigante Jonathan Estrada. Sergio, muchas gracias. Hacen, buenas tardes, mañanas, noches, a la hora que vean el programa, Rolando Pérez y, por supuesto, a todos nuestros auditorios. Litigante Hacen Rodríguez. Saludo a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Hay que litigar. Hay que litigar. Un espacio donde platicaremos todo lo concerniente a las elecciones del próximo 6 de junio, en donde estarán en juego 15 gobernadoras y más de 20 mil posiciones en juego. Este día platicaremos sobre tres temas. ¿Cuál ha sido el criterio y por qué para establecer las alianzas electorales? La segunda, ¿cómo están eligiendo sus candidatos los partidos políticos? Y la tercera, ¿servirá de algo la reelección de los presidentes municipales? Lo que parecía imposible. Se mezcló el agua con el aceite, el PRI, PAN, PRD. ¿Cuál ha sido, cuál creen ustedes que ha sido el criterio para que se hagan estas alianzas? Juntos haremos historia y va por quitar a Rolando. Yo considero que hay que seccionar esta parte política en dos momentos. Antes de Morena y después de Morena. Y lo secciono de esta manera para poder entender un punto de vista. ¿Todos contra Morena o todos a favor de Morena? Andrés Manuel es un fenómeno, el partido político que funda es un fenómeno. Al día de hoy detenta obviamente el poder a nivel federal en gran parte de algunos estados de la república. Y creo que la dinámica es o todos a favor de o todos en contra de. Porque se ha vuelto quizá en términos nacionales un fenómeno que ha sido imparable. Al día de hoy su curva no ha disminuido al 100%. Creo que vemos un tema interesante con respecto de la utilización de las vacunas con temas electorales. La infección propia del ejecutivo federal con respecto de COVID. Y creo que va este tipo de políticas paternalistas para bien o para mal en beneficio obviamente del partido. ¿Qué ocurre en Quintana Roo? Perdón, rapidísimo. ¿Qué ocurre en Quintana Roo? Creo que es importante seccionar que gran parte de estos bloques ahora de partidos opositores van en contra de Morena y haciendo su labor en donde el agua y el aceite en el estado de Quintana Roo sí se pueden mezclar. Jonathan. Yo creo, en primera instancia, que en política el agua y el aceite se han mezclado varias veces. O sea, no es la primera vez que vemos en México como, por ponerte un ejemplo muy claro, el Partido Verde se alía con el PRI y después se alía con el PAN. Lo vimos con Vicente Fox. ¿Quién lleva a Vicente Fox al poder de alguna manera? Pues el Partido Verde. En Quintana Roo, por hoy las alianzas muestran una vez más que las plataformas políticas y la ideología partidista no existe. Es una quimera, es una utopía. No hay realmente en los partidos políticos una ideología, una base ideológica que realmente esté pensando y representando los intereses de los ciudadanos. Y así es como se formaron estas dos grandes alianzas. Eso no quiere decir que los partidos que van solos, algunos por obligación porque no pueden coaligarse, porque es su primera elección, y otros porque definitivamente no tuvieron la pauta de hacer una buena negociación. Entonces, como un movimiento ciudadano, ¿no? Que dijo, no, pues yo voy solo porque me va a tocar prácticamente nada más una regiduría o algo así, ¿no? Entonces, no es algo nuevo. ¿Litigante Casen Rodríguez? Coincido con lo que señala Rolando. Creo que el principal enemigo a vencer es Morena. Ha sido un partido que ha tenido un crecimiento descomunal. Yo recuerdo elecciones en las cuales, sin tener candidato en el Estado, obtenía votos. Fue un fenómeno desde su inicio y ha seguido siendo un fenómeno. La figura de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, creo que le representa votos. Por más que sea un partido al que le pegan, sigue vigente, sigue generando votos, sigue siendo un fenómeno su líder y hoy por hoy se vuelve el enemigo a vencer. Y creo que las coaliciones, las alianzas, se pactan con referente a ganarle, a precisamente que sea el partido vencer. Y esta parte que mencionaba también Jonathan respecto del agua y el aceite, también coincido. Al final de cuentas, en los partidos, y no solamente en Quintana Roo, en general en los partidos políticos a nivel nacional, el agua y el aceite nunca ha existido, aunque de repente se desvile el carro por mezclar los dos. Siempre ha funcionado de esa manera. Al final, siempre hay una forma en la cual los partidos, aunque parezcan dispares, logran coaligarse, logran establecer ese tipo de alianzas, porque el objetivo no es tal cual un tema de postura ideológica, sino una cuestión siempre de ganar elecciones. Tenemos partidos que hoy por hoy trabajan en el ganar la siguiente elección. Decía alguien que mientras nuestro objetivo sea ganar la siguiente elección y no generar un verdadero estado, no conformar un lugar en el cual se modifique la forma de pensar de la gente, se cree conciencia, vamos a seguir trabajando por elección, no vamos a seguir siendo electorales en lugar de tener estadistas. Vamos a tener siempre candidatos en lugar de estadistas. Y creo que ese ha sido el reflejo de la historia de los partidos en general, no solamente en esa elección, de trabajadores electorales. Pero también los partidos políticos están conscientes de que no obtener el 3% de las próximas elecciones podrían desaparecer, es el caso de Confianza por Quintana Roo, es el caso de los 3 partidos políticos nuevos, es el caso de Movimiento Auténtico Social, podrían desaparecer algunos partidos en las próximas elecciones. Gracias, Sergio. Mira, yo creo que precisamente en este año electoral en donde se están jugando elecciones federales, porque se va a renovar el Congreso en la Cámara de Diputados federal, y los partidos como Movimiento Auténtico Social, que bien citaste, Confianza por Quintana Roo, que son eminentemente partidos locales, ellos siempre están pensando o han estado pensando en que su coalición va en función de mantener el registro. Entonces, si se coaligan con partidos como Morena, Verde Ecologista, el PT, en algunos casos, y en otro caso, PRI-PAN, PRD, les garantiza la posibilidad de mantener un registro. Ellos más que interesados en la elección federal están interesados en la elección local. Ahora, lo que yo no veo muy claro es por qué los partidos como PRI-PAN, PRD decidieron sumarlos a esta mega alianza, si eso les significa prácticamente dar posiciones, posiciones que les pueden servir a ellos. ¿Por qué los partidos de esa índole no decidieron mejor no coaligarse con estos, para que además desaparezcan y tengan mayores opciones? O sea, la ecuación es muy sencilla. Si no hay uno más, pues hay más para los demás, ¿no? Y aquí pareciera que todos se ven diminutos, incluyendo Morena. O sea, Morena, yo no concuerdo del todo con ustedes en el sentido de que todos están contra Morena. El propio Morena, con los malos gobiernos que ha tenido, no solo en Quintana Roo, pero hablando de Quintana Roo en particular, yo creo que tiene más miedo de perder las elecciones que cualquier otro partido. Y eso es una cuestión muy irrisoria, pero es cierta. ¿Por qué aceptar una alianza, por ejemplo, con Movimiento Auténtico Social, un partido que de plano no tiene una gran estructura, y que si no se hubiera coaligado con Morena y con el Verde, estaría completamente ya, pues, destinado a desaparecer? ¿Por qué aceptar al más? Pues porque también tienen miedo de perder. No veo otra opción. ¿Conecides hacer, Rodríguez? Yo creo que ellos consideran que sumar a estos pequeños partidos les va a dar más votos. No tanto por un tema de riesgo, sino porque creen que al sumar a estos partidos, porque siempre se ha visto así, suman a estos pequeños partidos y al final de cuentas les va a sumar algo de votos. Y las posiciones que entregan son muy pocas. Y al final también la votación, por más que vayan coaligados, se hace por partido. Entonces también los pone siempre en riesgo. Antes los convenios de coalición les permitían pactar cómo se repartían el voto. Ahora la forma de votar en la boleta genera que cada quien debe de votar por un partido, aunque se establezca que el voto va para el candidato, para efecto, por ejemplo, de registro y para efecto del dinero, se establece por partido. Entonces eso blinda al... Más bien pone en riesgo, más que blindar, pone en riesgo, de hecho, al partido respecto de su registro. Ya no te permite este pacto respecto de los votos. Y el sumar de repente a estos partidos les permite el tener la posición principal, sumarle más votos. Yo no creo que lo hagan desde una perspectiva, soy honesto, porque también he tenido la oportunidad de estar cerca, de ver cómo se llevan a cabo a veces esas coaliciones. Y no veo un tema de ingeniería electoral. La realidad es que los partidos políticos no manejan una verdadera ingeniería electoral como para hacer un estudio profundo de determinar cuánto le va a aportar este partido. Eso es lo que creen. O sea, lo suman acorde con creencias. No con un verdadero estudio de decir, a ver, cuántos votos representas en verdad. No los que me vienes a poner en la mesa, sino los que en verdad tú representas como partido pequeño o no pequeño. Y, por tanto, lo que vas a representar en votos al final de la elección. Cuánto obtuviste la elección pasada, cuántos representas en calle y me vas a generar, por tanto, un beneficio para esta elección. Lo hacen más en un tema de lo que se cree que puede obtener. Y en ese juego de lo que se cree, muchos partidos pequeños son grandes negociadores. Pero entonces la coalición, las grandes coaliciones no responden al miedo a Morena, ¿no? Si eres partido nuevo, no pierdes. No tienes nada que perder. Si eres partido viejo y partido grande, entonces sí entramos en una posibilidad de Honduras, de perder gran parte de los espacios y de las prerrogativas. Muchos de nosotros, yo creo que hemos estado en contacto con temas electorales o con derecho electoral. Hoy me sorprendes casi. ¿Por qué, Rolito? Me sorprendes. ¿Por qué? Porque haces un análisis desde el interior de los partidos políticos. Punto número uno. Punto número dos. El tema de las alianzas o coaliciones con los convenios es un tema legal. Pero con independencia del tema legal, está el tema del número de votos para conseguir, obviamente, prerrogativas. Y ya no hablemos de espacios que cada día son más acotados. Sabemos perfectamente que algunos partidos políticos no solamente luchan por mantener el registro correspondiente, sino buscar uno o dos espacios para que tengan un tema de representatividad. Si estos partidos políticos no hacen una buena negociación con los partidos mayoritarios para establecer candidatos que al día de hoy, a cuatro meses de la elección, no estén posicionados, va a ser un desastre de elección. Y ciertos partidos, la gente dirá, bueno, están con Morena. No, aquí estamos haciendo un análisis correspondiente a todos los partidos políticos. Y hay que ser muy francos. Va en caballo de Hacienda el partido Morena en muchos de los municipios o en muchos estados de la República, desde mi punto de vista. Pero aquí la situación es, si tú no haces el acuerdo correspondiente de buscar candidatos que estén posicionados para bien o para mal, creo que buscar un posicionamiento a cuatro o cinco meses de distancia, cuatro meses, es un desastre. Por eso es que gran parte de los partidos políticos a nivel nacional están enrocando deportistas, están enrocando cantantes o actores, porque ya hay un posicionamiento para bien o para mal. Escojan bien a sus candidatos, señores. Escojan bien a los partidos políticos correspondientes a precandidatos o candidatos, porque aquí está en juego una elección histórica de más de 20 mil puestos de elección popular el próximo 6 de junio. Si no hay las posibilidades y las condiciones para que los partidos políticos sumen verdaderas propuestas, porque yo sí soy un hombre que cree que este país está basado en las plataformas políticas de partidos políticos y no de candidatos independientes. Si no hay un trabajo dentro de las estructuras propias, creo que el resultado es Morena va en caballo de Hacienda. Yo pido la palabra para replicar un poquito lo que él dice, y lo dije hace un momento también. Yo no creo que Morena vaya en caballo de Hacienda, porque si Morena fuera en caballo de Hacienda, no necesitaría aliarse con otros partidos políticos y mucho menos con un partido pequeño. Si Morena tuviera la verdadera fuerza electoral que dice tener, no tuviera esa opción. Es decir, no habría la necesidad de aliarse con un partido verde, y lo digo en temas muy tangibles. ¿Quién maneja y quién manejó la estructura de Benito Juárez para que Mara Lezama llegara a ser presidenta municipal de Benito Juárez? O sea, de Cancún, vaya, alcaldesa de Cancún. La estructura del partido verde que le cedió prácticamente la presidencia municipal con Renberto. Morena hasta la fecha tiene municipios y estados en la República Mexicana donde tiene su estructura propia, pero en Quintana Roo no. De ahí viene la razón por la que se tiene que aliar de esta manera. Hay estados en donde Morena va solo. Hay municipios en donde Morena va solo porque realmente sí van en caballo de Hacienda, pero al menos en Quintana Roo no tiene esa posibilidad. En Quintana Roo está muy débil Morena todavía. O sea, te refieres a que es un tema de estructuras. Por supuesto. Que la falta de estructuras es lo que genera que se llevan a cabo esas coaliciones. Sí, y respondiendo precisamente al primer punto del tema, ¿no? Que por qué las alianzas, esas mega alianzas tan grandes, o sea, por qué responde el PRI-PAN-PRD, tres partidos de centro, derecha y izquierda, que realmente ya no tienen actores con esa ideología como antes se podía percibir, por qué responde esta mega alianza a la mega alianza de Morena, porque de otra manera no iban a poder hacer competencia. O sea, esa es la realidad. ¿Te ha explicado algo? Yo creo que va más a esta parte que te decía yo. Reitero este tema, ¿no? Creo que va más a un tema de la creencia de no poder generar estructuras. Sí, a lo mejor, en el caso de Morena, por ejemplo, no ha trabajado las estructuras como debería de hacerlo. Efectivamente, el tema de estructuras pesa, pero creo que también no han hecho ese trabajo. Creo que ha sido un tema de heredarse estructuras, de hecho, ahora que lo mencionas. Porque ha sido la estructura de un partido que se pasa a otro partido. De hecho, a través de estas coaliciones, una estructura de un partido, se le pasó a otro partido, y de ahí otro partido está obteniendo ahora un beneficio. Y ha sido porque precisamente los partidos no han bajado al campo. ¿Eso qué te dice? Que no se han puesto a trabajar con la gente, que no han hecho ese trabajo de manera directa con el ciudadano, a efecto de ver qué es lo que están necesitando. ¿Por qué funcionan las estructuras electorales? Precisamente por eso. Porque el partido, bien o mal, odiado o no odiado, se acerca con el ciudadano de forma directa, verifica qué es lo que está necesitando, y resuelve. Y una administración funciona precisamente porque la estructura electoral, después de que se gana la elección, tiene la posibilidad de acercarse de manera directa ahora al gobierno, hacer la gestión necesaria para sus calles, para la recoja de basura, para seguridad pública, alumbrado público, para el servicio de todos los días. No es para un tema de, a ver si me das una despensa. O sea, en verdad, y la realidad es que, y a lo mejor se dan, pero la realidad es que lo que se busca resolver de manera directa por parte del ciudadano, son las necesidades básicas del día a día en una colonia, en una supermanzana. Cuando no se tiene esto, cuando no se resuelve esto, cuando no se le da esa opción al ciudadano de tener la cercanía con gobierno, no se generan estructuras, no se crean estas estructuras. Y en esa parte, te daré la razón en ese sentido, pero ha sido porque los propios partidos no han decidido, en el caso de Morena, no han decidido bajarse al campo con el pueblo, a trabajar las estructuras, a hacer una cercanía con su gente. Porque los que han sido electos por Morena, no son de Morena. O sea, no es gente de Morena. Esa es la realidad. Heredó el peor. Heredó los maños del peor. ¿Alguna rápida? O abundar. O darnos la razón. O darnos la razón, que también se vale. A ver en qué te sorprenden esta vez. No, no. O cambiamos de tema. Siguiente pregunta. El domino a dónde está. No, pero me llama mucho la atención el tema de la necesidad. Las alianzas. La alianza, pero la necesidad del pueblo, ¿no? Sí. La herencia de la estructura. Sí, pero hay estructuras de partidos y hay estructuras de candidatos. Yo tengo un comentario al respecto, pero tiene que ver con el siguiente tema. Y tiene que ver con lo que estás diciendo. Pero hay estructuras de candidatos y hay estructuras de partido político. Preguntemos entonces quién trae estructura. Por eso, ese es el siguiente tema. La elección de candidatos, cómo los seleccionan. Ahí viene ese punto. Antes de llegar a ese punto, vamos, si son megalianzas, ¿por qué no hacerlo en los 11 municipios? ¿Por qué son parciales? Cierto. Creo que tiene que ver con el pleito de posiciones, ¿no? El determinar qué posiciones, y en algunos no se ponen de acuerdo precisamente en la posición que se pretende alcanzar. En algunos se tiene candidatos fuertes y otro partido no quiere soltar esa parte. O sea, en el momento de establecer las coaliciones, son dos partidos que tienen la posibilidad de tener un candidato fuerte y no se genera precisamente ese acuerdo a efecto de quién es el que lo va a representar. Y tiene que ver con este punto también de estructuras. Candidatos que tienen la estructura, candidatos que tienen la fuerza para poner y para decir, yo represento tantos votos y los represento precisamente por la estructura que tengo en calle. La estructura que está ya armada. Y esa es en la parte en donde dices, ah, espérame, ¿no? No vamos, mejor vamos con tal candidato que no vamos a tener tanto conflicto con él. Él va a representar esto. No hay acuerdos. Al final de cuentas no se logren a los acuerdos respecto de lo que cada quien puede poner en la mesa, de lo que cada quien representa en votos reales. Fíjate, Rolando. Siempre los acuerdos en política serán la génesis de muchos de los trabajos que hagan los gobiernos de manera posterior. Y como mencionaba hace unos minutos, es estructura de un partido o estructura de un candidato. Habría que preguntarnos eso. Y dos, ¿el partido hace al candidato o el candidato hace al partido? Posiblemente sea la siguiente pregunta, ya no sé. Tiene que ver con otra. Pero, pero, perdón, pero es que va ligado, ¿no? Al fin y al cabo va mezclado porque todo va en la misma canasta. Benito Juárez. Tienes posiblemente una... En Benito Juárez la fuerza y la energía femenina es la que está dominando y la que va a dominar en gran parte de un partido político, por lo menos. Repito, es mi punto de vista. Muy probablemente no están de acuerdo conmigo. Seguramente. Qué bueno. Qué bueno. Ley Mordaza aquí no hay en este programa. Qué bueno que no están de acuerdo. Pero creo que la energía femenina, por lo menos en algún partido político, está. Y es una lucha tan descarada que se da porque no estamos pensando en la presidencia municipal. Estamos pensando en la gobernatura. Y en los negocios. En el 2022. Y si nosotros pensamos en la gobernatura, entonces estamos pensando en establecer estrategias, programas sociales, estamos estableciendo estructura para trabajar en 11 municipios y trabajar en lo que verdaderamente es un proyecto a 6 años de distancia. O durante 6 años. Y sí, verdaderamente, lo que creo es que cada día se trabajan menos las estructuras de los partidos políticos. Y esta es una elección que será por aire. Ya no será C por C, casa por casa. Ya no existe. Ya cambió. Ya no estamos en esa forma. Y ahorita es... Señores, nosotros transmitimos a través de plataformas digitales. La gente nos ve cuando nos quiere ver. La gente decide a través de un clic o un botón cuando nos quiere ver. Ya no te impone la televisión y la radio los horarios. Lo mismo va a pasar para las campañas políticas. Y lo mismo va a ser para los spots. Todo cambió, señores. Pandemia y COVID no es un tema médico. Es un tema electoral. Y económico. ¿Litigante y yo no administrado? Bueno, yo creo, en primera instancia, que lo que responde a que en algunos municipios si haya la gran coalición y en otros se fraccione, se divida, responde en primera instancia a intereses de las grandes cúpulas. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar del PRI. El PRI decide coaligarse en Quintana Roo con el PAN, el PRD y, bueno, el Partido Local Confianza por Quintana Roo. Lo hace con miras a no perder. Porque podría haber perdido el registro local por su baja aceptación electoral, por la pésima dirigencia que tiene en el Estado y en los municipios, y porque no tiene realmente cuadros que puedan convencer de que el PRI puede realmente reivindicarse y ser mejor opción para los ciudadanos. Entonces, la única opción que le queda es la coalición, la gran coalición con PAN-PRD, que responden también a lo mismo. O sea, no solamente en el caso del PRI. El PAN y el PRD tienen la misma posibilidad, porque han demostrado que, de alguna manera, pues sus gobiernos no respondieron a lo que prometieron a los electores. Sin embargo, bueno, mantienen una estructura, las tres partes, PAN-PRD y PRI, que de alguna forma les da la posibilidad de poder hacer una buena competencia. ¿Por qué no van en Benito Juárez, por ejemplo? Porque responde a intereses del líder nacional del PRI, de Alejandro Moreno. Él dice, a ver, Campeche es mi bastión, porque él fue gobernador de Campeche, y yo necesito que en Campeche el Partido Verde no vaya en coalición con Morena para que yo tenga posibilidades y no llegue el Aida Sanzores o quien vaya a llegar por Morena y me vaya a cortar el cuello, ¿no? Entonces pacta con el Partido Verde, este partido que sabemos que se maneja por intereses, pacta con el Partido Verde no ir en coalición en Cancún, en Benito Juárez, para que tenga mayores posibilidades Morena de continuar en el poder. Es su gran aliado en esta etapa electoral, del Partido Verde, desde el 2018 a la fecha. Y entonces le entregan a Morena, Benito Juárez, sacando un candidato, digo, es virtual candidato, que consideran que no va a dar una gran batalla, porque así lo considera Alito, fíjate qué perversión tan grande, ¿no? Pero no solamente acaban con eso, saben la influencia que tiene Isla Mujeres de Benito Juárez y también las grandes ambiciones que tiene quienes dirigen el Partido Acción Nacional en Quintana Roo. Y entonces, aprovechando la gran coyuntura que tiene su líder estatal con el gobernador del estado y los panistas de Quintana Roo, y siendo esta dirigente estatal el enlace con Alejandro Moreno y los panistas, venden al municipio de Isla Mujeres la posibilidad de que no vaya un PRIista como candidato. Entonces, mata dos pájaros de un tiro, negocia con Morena y negocia con el Partido Acción Nacional. Eso habla de la perversión política en México y, por supuesto, en los estados y municipios. No responde a que un candidato tenga más o menos posibilidades. O sea, eso es el análisis que tú hiciste y que en muchos casos suele suceder. Pero no es en esta elección, por lo menos, a lo que responde eso, sino que responde a intereses particulares del líder nacional y de la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Como lo mismo en la mega alianza de Morena, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social. Quienes realmente deciden y mandan, también es así, que el que va a poner la mayor parte de los candidatos en el estado va a ser Morena, pues responde a los mismos intereses. Morena pone en los municipios más importantes. Y, bueno, vuelvo a lo mismo. Movimiento Auténtico Social lo único que persigue es mantenerse el registro para poder llegar a la elección a diputados locales y poder obtener otro escaño. Ya tiene una curul, quiere por lo menos una más. Y, pues, en esta mega alianza, el Partido del Trabajo se peleó con el actual presidente municipal de Lázaro Cárdenas y dice la líder moral de Movimiento Auténtico Social, pues yo te lo doy a ti. Entonces, Nibardo Mena, que es el actual alcalde de Lázaro Cárdenas, pues decide ahora ir en la misma mega alianza con la que ganó en el 2018, pero ahora abanderando la posición o la cuota de poder que le dan al Movimiento Auténtico Social. O sea, no se trata de números, no se trata de estadistas o estadísticas, sino se trata de intereses personales que van desde el poder por el poder hasta el poder por el dinero. ¿Tú le crees? Yo tampoco. Pasemos al siguiente tema. ¿Cómo están eligiendo sus candidatos? Los partidos políticos tienen reglas por incertulación, por voto de militancia. ¿Ustedes creen que verdaderamente están cumpliendo con sus reglas los partidos políticos para elegir sus candidatos? Estamos con Rolando. Es una maravilla la elección de los candidatos. O sea, yo verdadera, si lo digo, es una maravilla. Estoy muy contento con la elección de los candidatos. A mí me encanta la política. En verdad que, como decía un amigo en algún momento, el derecho es mi esposa, pero la política es mi amante. Una me da algo que la otra no me puede. Al fin y al cabo, hay una combinación y una inmersión. A ver, explica eso porque no te entendí. No, no, no. La realidad es que ahí yo dejo para la reflexión, ¿no? En otro programa ahí lo platicaremos. Pero es maravillosa la elección de los candidatos. Porque es un festín de personajes sui generis que en el estado de Quintana Roo al día de hoy cada día hay menos personas que quieran ser candidatos. Yo así lo veo. Políticamente hablando, cada día es... No, me hago atrás. La rifa del tigre, ¿no? No, cada día es... La silla me vuelve loco o me deja preso o pierdo credibilidad o me tengo que ir de este paraíso que es Cancún y Quintana Roo. Y cada día, si tú te das cuenta, los políticos cada día se reflegan más y dicen no. Y los empresarios menos. ¿Y quién queda? Quedan los osados que en algún momento quieren y piensan que en algún momento el partido te va a banderar. El partido te da unos banderines, unos pendones y 50 mil pesos para que hagas tu campaña. Lo demás sale de tu bolsa y sale de patrocinadores. Te avientas, yo te vendo el logotipo, te lo rento por cuatro o cinco meses. Yo no hablo de personajes individuales porque al día de hoy podemos mencionar a Juanito y a Pedrita y a Panchito. Eso lo vamos a ver quizá a finales de febrero. Tenemos que esperar las políticas públicas y las determinaciones del instituto local electoral que es el YECRO para ir determinando, ¿no? Una vez que el YECRO determine, todos los partidos hacen sus asambleas correspondientes. muchos son encuestas. A mí nunca me han llamado para una encuesta y si me llamo con mucho gusto les contestaré. pero la realidad es que la política de simulación en el estado de Quintana Roo no es tan mala. Se requiere para tener candidatos porque ya nadie quiere ser candidato. Díganse, yo no tan estrada. Yo creo que sí hay muchos que quieren ser candidatos, ¿no? Y se notó en la elección anterior. El problema es que no saben lo que significa ser candidatos. Bien dices, no saben lo que hay que poner de dinero para poder pagar una campaña electoral que no cuesta tres pesos, cuesta millones de pesos. O sea, yo creo que lo irrisorio aquí es son los topes de campaña porque ni el INE o el IECRO en Quintana Roo realmente investigan y pues ni ningún candidato respeta. El que respeta está condenado a no tener una participación ni siquiera decorosa en campaña, ¿no? Porque hace falta también creatividad, porque hace falta una infraestructura que sepa ser aprovechada al doble o al triple y bueno, pues tenemos candidatos que o partidos políticos que eligen candidatos en muchos casos porque les venden la candidatura, en muchos casos y no es algo nuevo, ha sucedido durante muchos años, los partidos políticos venden las candidaturas, quieres ser candidato, bueno, te cuesta tanto y tú pagas tu campaña, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de ego, y creo que cada partido o cada alianza tiene una circunstancia distinta, no solamente a nivel global, sino también de manera circunstancial, ¿no? O sea, en Benito Juárez hay una circunstancia que no es la misma de Otompe Blanco o de Chetumal, que no es la misma de Isla Mujeres, que no es la misma de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Y lo cierto es, ya para terminar esta participación, volviendo al mismo punto que creo que así te entendí, lo cierto es que no hay una democracia para elegir candidatos, sino que en esta gran simulación de asambleas, consejos o encuestas, lo único que hacen es que realmente con toda esa simulación tapan la realidad, que es el famoso dedazo, como se le conoce coloquialmente, o la designación directa de un líder moral o del líder estatal o nacional del partido en cuestión, así es como yo lo veo. ¿Litigante Jacén Rodríguez? Yo creo que cada partido maneja sus reglas a su modo, la realidad es que no hay un tema democrático al interior de todos los partidos, cada partido lo escoge a lo que le representa sus propios intereses, no hay una cuestión, de hecho, por más que hagan elecciones internas, por más que se hagan encuestas, por más que se haga a través de asambleas, siempre va a representar un tema del interés de lo que quiere obtener cada uno de los partidos, sea lo que quiera obtener, quiera obtener el GANE, quiera obtener solamente jugar, mantener registro, sea cual sea la posición, esa es la que va a definir cuál va a ser el candidato que se va a elegir, y tampoco lo veo mal, la realidad es que no lo veo como un tema de conflicto, para los partidos pueden determinar la forma de llevar a cabo su propia vida interna, y ellos, al final de cuentas, así lo deciden de acuerdo con sus propios intereses, pero hay un punto que veo bastante interesante en esta elección, que si bien hay candidatos que a lo mejor no representan una fuerza electoral, que hoy por hoy los podemos ver como no una fuerza partidos que a lo mejor no los consideramos ya como los que están encabezando la encuesta, hay un punto interesante que hace rato mencionaba Rolando, hoy por hoy la elección no se va a hacer en la calle, la elección se da en medios de comunicación, y en qué medios de comunicación se da en estos, en los medios digitales, la elección va a ser una elección en medios digitales, de hecho, si tú analizas hoy al partido en el gobierno, en el gobierno me refiero federal, su líder, cómo nos marca la pauta todos los días de los temas de los que se van a hablar, a través de los medios de comunicación, todos los días, lo aprendió muy bien cuando estaba como jefe de gobierno del Instituto Federal, todos los días se levanta temprano el señor y dicta la agenda de todos los canales, ahora de todos los medios de comunicación digitales, la agenda él la marca todos los días, eso es un buen uso, aunque tenga muchas deficiencias en tema de comunicación política, la realidad es que sabe manejar la agenda a nivel nacional, y es en los medios de comunicación digitales donde hoy tiene el impacto, si los partidos y los candidatos sobre todo lo logran entender, van a tener una herramienta, van a darse cuenta que tienen de su lado una herramienta que a veces no se requiere tanto dinero para poderla echar a andar, que son los medios, que cuesta más estar en calle que utilizar los medios, y hay candidatos independientes que ha dado la sorpresa de obtener una gran votación, hay quien ha ganado elecciones utilizando los medios de comunicación electrónicos, sabiendo hacer campaña, creo que esa es una elección en la cual no podemos dar por muerto a nadie, por más que aparentemente lo sea, no lo podemos dar por muerto, si saben, si lo piensan bien, si logran vislumbrar la posibilidad que tienen en virtud de que la campaña no se va a llevar en la calle, no se va a llevar C por C, como dices, casa por casa, sino que se va a llevar en los medios de comunicación y sobre todo digitales, pueden tener ahí la llave para abrir la puerta y colarse a lo mejor al puesto por el que estuvo, le están compitiendo, o por lo menos a una muy buena posición, y no descartemos que hasta la postura de hoy de dictar una agenda a nivel nacional de decir estoy enfermo de COVID, no salgan a la calle, sea una forma de inhibir que la gente haga campaña. Es algo que se prevé también. Esa es una posibilidad de... Es otro tema. Ya sé que estoy metiendo en otro tema, pero no descartemos que es una forma de hoy estar dictando la forma en la cual se van a llevar las campañas de todos los partidos, estoy enfermo, no salgan. No funciona el... ¿Cómo era las estampitas estas de...? El detente. El detente no funcionó, ya quédense en sus casas porque hay que guardarlos. Pero también esas malas prácticas llevan problemas con la militancia y eso le debe importar al partido. Pues, ¿cuál militancia para empezar? Porque yo creo que la militancia es relativa. Ya hoy por hoy no hay militantes 100% leales a un partido político. Hace mucho tiempo que se mencionaba mucho de estos militantes veletas, ¿no? Como se dice, que se vendían al mejor postor. Su partido los paiseaba, como se dice coloquialmente, pero a la hora de la hora pues ellos decidían si le vendían también su voto al PRD o al PAN cuando había una competencia entre esos tres partidos políticos. Yo creo que hoy la militancia es relativa. No hay... No hay esa pasión, ese amor que en algún momento le profesaban militantes a los partidos políticos y quizás tiene que ver con la descomposición política social, ¿no? Interesante, Roland. Yo sí coincido con el tema de que existe una disminución en la militancia y no solamente una disminución sino que cada día hay pérdida de interés en trabajar dentro de las estructuras propias del partido. Existe mucha gente que lo relaciona con temas de corrupción. Yo no, repito, yo lo veo desde un punto de vista en donde este país creo que está montado en una estructura de partidos y que es reciente, no es tan añeja. Pero estos votos duros, esta militancia de hueso colorado, estos personajes que verdaderamente entregan la vida por la vida del partido político, por el trabajo del partido político, ha ido mutando, ha ido mutando y ha ido cambiando y entonces todos nos hemos vuelto libres pensadores, todos nos hemos vuelto trabajadores en algún momento de algún partido político pero ahora ya no me nutre y ahora me cambio con otro y hacemos alianza y platicamos con y mi amigo está en y tengo grandes amigos en otro pero enemigos, vaya, hay una pluralidad al día de hoy. Bueno, lo dices muy bonito. Yo lo veo desde un punto de vista muy distinto quizá al enfoque de esta mesa pero yo lo veo en donde existe una pluralidad al día de hoy. Todos decimos ya no hay militancia, hay traiciones, no, en política no hay traiciones, en política todo es consecuencia de la causa y la realidad es que yo decido cuándo cambiarme y cuándo entrar a trabajar a un órgano electoral o a cambiar a otra plataforma política que no le hagan los estatutos ese es tu problema. Pero la baja militancia también se debe a esta mezcolanza tan irrisoria e irracional entre partidos políticos que son totalmente antagónicos. O sea... Pero es que antagónicos ¿en qué? O sea... En ideologías escritas. Pero ¿cuál ideología? O sea, al final el escrito el papel aguanta todo, o sea, el papel aguanta lo que le quieras poner. Sí, pero es lo que decía él sobre la esposa del derecho y la política al amante. No lo tomes literal. Ya está buscando al amante, ¿no? No, no, no. O sea, sí. Te calóste con el amante. Los partidos políticos tienen principios básicos, estatutos e ideología. Eso por ley incluso tiene que estar establecido. Por supuesto. Y así con esos aspectos se puede determinar si son de izquierda o si son de derecha o si son de centro o si son de centro-izquierda si son conservadores y no son conservadores, etcétera, etcétera. Y esa es la esencia en la que se supone que la militancia se adhiere porque coinciden con esos principios básicos, coinciden con esos estatutos porque es lo que quieren para su país, para su nación, para su municipio. Eso era... Romántico. Eso era antes. Sonó más romántico ahora que yo. Bueno, pero ¿qué sucede cuando te das cuenta que esos partidos empiezan a prostituir, empiezan a ser ya no heterosexuales sino de la diversidad? Digo, lo tuve que hacer así para que... para que lleve efecto, ¿no? Tú que hablas de efecto y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el militante deja de ser militante leal por decirlo de alguna forma. Ya sé que tú hablas de no traición, pero deja de ser militante de un partido. Y hay una descomposición en la cual ya los partidos lo que tienen son registros de simpatizantes militantes que en cualquier momento dejan de simpatizar con ellos, pero ellos lo utilizan para mantener su registro nacional. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que les importa por las prerrogativas? Yo creo que aquí hay un tema... Digo, no vamos a meter un tema sociológico, pero la realidad es que los partidos en México, si bien están estructurados por los principios que los rigen, si tú lees los principios que los rigen, la realidad es que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y no hay una postura de izquierda y derecha. Eso es algo que nos han querido vender desde hace muchos años, la postura de izquierda y derecha. Yo nunca he compartido esa... En algún momento sí le llegué a defender la existencia de la izquierda y la derecha. Un día entendí que era nada más la posición en la que se sentaron en el parlamento francés y que no tenía que ver absolutamente nada con otra cosa. Tiene más a lo mejor que ver con un tema de conservador y liberal, pero eso también les va mutando conforme va avanzando el tiempo y resulta a veces que los partidos de izquierda resulta ser más conservadores que liberales. Creo que va más ese sentido. Hoy por hoy creo que... Yo a veces veo a Andrés Manuel, perdón que te interrumpo, a Andrés Manuel López Obrador más conservador que los conservadores. Exactamente. Es el izquierdista más derechista. Más conservador que conozco, ¿no? Es un tema más de liberal y conservador, lo vería yo creo que... Y de hecho, si tú analizas la postura, la política mexicana, se funda en eso, en los conservadores y los liberales, no en la izquierda y la derecha, ¿ok? Se basa más en esa parte. Y hoy los partidos políticos fluctúan los candidatos, como lo mencionaba Rolando, y la militancia respecto a cómo se va transformando el partido. El partido no... El partido está conformando por personas, o sea, es una institución conformada por las personas que lo integran y conforme las personas que lo integran van mutando, van transformándose en formas de pensar, se van cambiando integrantes, van entrando nuevas personas, el partido también se va transformando. El PRD, por ejemplo, surge con un determinado número de simpatizantes, un determinado número de militantes que hoy por hoy ya no forman parte del PRD, que hoy están con Morena, que en algún momento dado vieron a Andrés Manuel como la opción y se fueron, algunos se murieron, eran gente... Era población en riesgo, ¿no? Y así lo mismo, o sea, lo mismo con el PRI, militancia que estaba en el PRI, se fue al PRD. Todo ese grupo de gente que estaba en contra del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, porque así es como se funda el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, que estaban en la plaza, creo que en el Zócalo, si no me equivoco, eran más de los que quedan ahora en el PRD. O sea, creo que si el PRD convoca a una asamblea nacional, no llena ni la cuarta parte del Zócalo. O sea, a eso me refiero. Todo es puro bluff, todo es simulación, todo es el merengue del pastel, pero no hay, y así es como eligen a sus candidatos, que ese es el tema plural, ¿no? De los 11 alcaldes de Quintana Roo, solo hay dos que no tienen posibilidad de reelegirse. Yonor Dan Estrada, ¿qué opinas de la reelección de los alcaldes de Quintana Roo? Bueno, es un término constitucional en el Estado que le da la pauta a los alcaldes para poder tener la posibilidad de reelegirse, pero definitivamente cada partido político analiza esa posibilidad. Es decir, el desempeño de gobierno y la aceptación de la gente hacia cada presidente municipal le da la pauta al partido político de decir si le meto o no le meto nuevamente con la reelección, ¿no? Yo creo que hay casos que definitivamente y ya están muy marcados que no se van a dar. Por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el presidente municipal, José Esquivel, ha tenido una muy deficiente y paupérrima participación como gobernante. La aceptación muy baja de todos los alcaldes que ha tenido Felipe Carrillo Puerto, creo que él es uno de los más bajos en aceptación después de, o sea, acercándose al final de su administración y todo eso que él ha hecho mal, pues obviamente no le da la pauta que el PRD, que es con el partido con el que llega al poder, decida darle nuevamente la candidatura para la reelección. Ahí está ahí un desajuste y un merequetín ahí en Felipe Carrillo Puerto porque él dice me voy a reelegir porque me voy a reelegir aunque no sea con el PRD porque te repito, el PRD ya dijo no, no va a ser nuestro candidato y como ahí está la alianza PAN-PRD-PRI, el PRD cede el espacio al PRI y el PRI va a meter a Paoli Pereira que es la que le, con la que perdió este José Esquivel. O sea, no es porque era la perversión política, ¿no? Consulta Estrada, consulta Mitofsky, en Otompe Blanco, consulta Estradovsky, él se sabe así. En Otompe Blanco que es donde está Otoniel que fue, él no fue electo directamente porque el ar suplente de Hernán Pastrana, el que gana la elección y que en paz descanse, falleció. Pues bueno, él no ha tenido la pauta, se enfrentó a un gobierno estatal muy fuerte en términos generales y él no tuvo ni la sapiencia ni la experiencia ni nada para poder sobreponerse y hacer una buena participación y realmente y realmente no tiene la aceptación como para que Morena en esa mega alianza dijera me la juego con con Otoniel Segovia, ¿no? Entonces, es otro que no tiene posibilidades de reelegirse. Hablamos de los que tienen posibilidades de reelegirse, ¿no? En Benito Juárez en Cancún está en veremos. Ciertamente, de acuerdo a los análisis que hemos hecho a los sondeos que han hecho las propias encuestadoras oficiales, no consulta Estradosky, la alcaldesa Mara Lezama tiene puntos de aceptación muy bajos, muy bajos, temas de alta corrupción, temas de desvío de recursos y una inseguridad galopante, como dice Rolando Pérez, en la cual, pues obviamente, es muy difícil que Morena y su mega alianza le dé la pauta para que pueda reelegirse. Sin embargo, bueno, ella está haciendo sus luchas, ya sabemos que se compran las candidaturas y ella está ofertando, junto con el gran apoyo del Partido Verde, que es el más beneficiado en materia económica con el gobierno de Mara Lezama, está buscando la manera de comprar la candidatura y que pueda tener la posibilidad de reelegirse, ¿no? Pues esta veremos, en solidaridad es algo similar, Laura Bernstein también tiene puntos de aceptación muy bajos y también está buscando la manera de comprar la candidatura, sin embargo, ahí hay dos factores, parece que el tema de género va a cambiar, parece que ahí va a quedar un hombre, no sabemos todavía y en el caso de que quiera una mujer hay dos figuras muy fuertes que podrían hacer un mejor papel ante el mal desempeño que ha tenido Laura Bernstein. Y bueno, pues este, ¿qué decir de Tulum? Tulum sí tiene la posibilidad, Víctor Masta parece que ya fue bendecido, por decirlo de manera metafórica, por esta alianza PAN-PRD-PRI para que él sea su candidato a la reelección. Entonces, hay quienes sí tienen posibilidades, una, porque, pues digamos que salieron con puntos buenos y otros que de plano la mala aceptación no le da la posibilidad de que llegue. ¿De qué, o qué determina quién se rige y quién no? Reitero, a mi punto de vista creo que los partidos políticos tienen mucho que ver con la aceptación que tengan con la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, proyectos como el Tren Maya, que son proyectos muy importantes para Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, pues no va a darle la pauta a que la oposición gobierne estos dos principales municipios o tres, que es Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, cuando él, pues obviamente necesita tener grandes aliados de su lado, ¿no? Y seguramente después de esta elección del 2021, el PRI-PAN-PRD van a, dependiendo del resultado, a tener mayor fortaleza y si llegan a tener los resultados que ellos esperan con esta mega alianza a nivel federal, pues si Andrés Manuel pierde estos municipios, va a tener grandes problemas con sus proyectos, ¿eh? Entonces creo que también por ahí está la cuestión, ¿no? ¿Jacer Rodríguez? Yo sí veo como, independiente de los actores políticos, yo veo como una que sí funciona el tema de reelección de las, de los alcaldes de los presidentes municipales. Tres años es muy poco para poder sacar proyectos, es muy poco para un gobierno para poder resolver los problemas que le aquejará a un municipio y eso es algo que siempre se combatía, de ahí vino la propuesta de reforma y que ahora es una realidad de permitir la reelección de los presidentes municipales. La realidad es que cuando llegas a una administración en lo que tú ya logras, en lo que logras entender los problemas en los que estás metido, en lo que logras entender cómo está funcionando el propio ayuntamiento, el propio municipio y todos los conflictos que te están heredando administraciones pasadas y dices, ok, ya entendí cómo está esto, ya sé cómo funciona, vamos a arreglarlo, ¿qué crees? Ya te está tocando la puerta porque se acabó el tiempo, ¿no? Se acaba el tiempo para poder seguir gobernando y darle solución a esto. Por una parte es eso, el tiempo que le permite a los gobernantes de resolver, ¿no? El hecho de poderse reelegir le da la posibilidad de otros tres años y poder resolver este tipo de problemas. Pero también le permite al ciudadano el llevar a cabo una valoración del trabajo del candidato. Si el candidato se reelige y durante esos tres años no dio una solución a los problemas que cajaban el municipio, bueno, a través del voto precisamente puedes manifestarlo y no castigas al partido, castigas directo al candidato porque muchas veces el voto afecta al partido y en este caso el candidato es el que se está viendo afectado porque oye, no hiciste bien tu trabajo, no voy a votar por ti, no te voy a reelegir. Y de hecho, lo que mencionaba Jonathan le permite a los partidos políticos también hacer una valoración interna de cómo está valorado este candidato, cómo está reconocido dentro del propio municipio con puntos buenos, con puntos negativos, cómo ha trabajado. Yo también de manera interna, independientemente de la venta, a lo mejor de la candidatura que pueda existir creo que les permite a los partidos determinar ese punto, de decir, a ver, me conviene poner este candidato más allá de si estaba comprándolo la candidatura, me conviene ponerlo porque en verdad me va a permitir reelegirme en este municipio o simplemente el volver a ponerlo como candidato implica que vamos a perder y que nos va a generar un efecto dominó en otros municipios, a lo mejor. Es una valoración que también le permite hacer el partido. Es un tema de gobernanza, un tema de refrendo ciudadano, pero también un tema de valoración interna de los partidos respecto de sus propios candidatos. Yo creo que funciona en esos tres aspectos. ¿Los presidentes municipales que están en posibilidades de reelección, que son nueve, tienen que hacer una profunda reflexión de saber si verdaderamente quieren ser reelectos. Si quieren ser candidatos y esta posibilidad de ser reelectos. En cualquier batalla se requiere una bandera, un himno y uno o muchos muertos. Yo creo que es la precisa posibilidad de renovar el himno, cambiar tus colores de bandera y entregar muchos muertos. Porque el presidente municipal en turno que lance su candidatura para reelección y gane y no haga los enroques y no haga los cambios y no entregue ofrendas a los dioses correspondientes, creo que verdaderamente no aprendió el oficio político de saber gobernar uno de los municipios o varios de los municipios que están en un estado de la refulca que es toral en los focos internacionales. Yo creo que ya se lo dejan esta decisión a los propios dirigentes y a los propios supuestos candidatos o suspirantes no aspirantes suspirantes a ocupar creo que el presidente de la refulca no le interesa meterse en absolutamente nada que sea una presidencia municipal su enfoque está obviamente en todas las gobernatorias en todos los feudos que pueden ir controlando y mucho menos le va a interesar Playa del Carmen o mucho menos le va a interesar Benito Juárez al fin y al cabo es matense ustedes pero porque mucho menos porque no son torales para un presidente de la república para su proyecto del tres baña no el proyecto va porque va con la aprobación o sin la aprobación de la gente con la aprobación o sin la aprobación del presidente municipal sea del mismo partido sea el partido el señor es obsesionado a que cuando dice esto se hace o esto no se hace yo me trae una relampa es mi punto de vista y la realidad es que es interesante porque la lucha y el combate que hace estando hospitalizado o haciendo los ejes todos los días si es que está hospitalizado si es que está hospitalizado en su casa dijo Olga si es que está enfermo si es que está enfermo pero bueno marca la línea y marca la pauta entonces desde mi punto de vista es hermosa posibilidad que tengan los candidatos a reelegirse y algunos dirán no yo ya me quiero oír yo ya ya aprendí que esto no es lo mío y efectivamente yo recuerdo bueno Sofía Alcocer lo dijo ya yo recuerdo esa gran discusión de hace años tres años no funcionan requerimos cuatro yo recuerdo esa posibilidad en el congreso y al día de hoy está tres o seis pero vienen tres los últimos tres que son los más peligrosos y se anuncia la cárcel para muchos pero también es cierto que algunos que han mencionado que quieren reelegirse también buscan la gubernatura y recordemos que el 2022 es año de elección de gobernador es el caso de Nibardo Mena y Lázaro Cárdenas de Pedro Joaquín del Bois en Cozumel Mara Lezama o Maribel Villegas también han dicho que quieren entonces no deberían continuidad a su trienio o sea lo que dices es que si llegan a ser reelectos realmente pues sería únicamente como trampolín como trampolín yo puedo hacer una recomendación a esos candidatos que piensan en la gubernatura por favor elijan bien a su presidente municipal suplente porque es el que va a gobernar el resto es un juego electoral la realidad es que es un juego electoral porque es un volado o sea puede ser que salgas muy bien en esta elección pero no salgas tan bien en la elección de gobernador o sea no necesariamente porque tuviste una buena elección porque ganaste la presidencia municipal que muchos le juegan a eso de me voy a esta elección gano esta elección ya voy armando la estructura voy teniendo los votos y la de gobernador ya la tengo un poco más armada ya me falta nada más un paso la realidad es que es un desgaste electoral el ser candidato el tener a las estructuras trabajando es un desgaste enorme y eso es lo que va a representar para quien esté pensando en irse a la presidencia municipal para después saltar a la gubernatura le va a generar un desgaste enorme y se la pueden cobrar de manera posterior muy muy cara entonces creo que si requieren valorarlo muy bien porque no necesariamente te da el resultado o sea la ecuación no necesariamente puede resultar como ellos la están pensando para algunos sea creo que puede ser una mejor opción detenerse descansar ver el panorama como en la guerra al final no siempre es atacar muchas veces tienes que replegar los bastiones y poder observar que es lo que está ocurriendo en el campo para después tomar una decisión y para algunos eso va a ser la decisión sabia mantenerse en este momento no necesariamente entrar en el juego electoral y poder ver bien cómo viene el juego de las sillas porque en una de esas se quedan sin ella ¿y tu recomendación? que valoren muy bien que simplemente valoren muy bien cuál es la posibilidad que tienen porque igual que la pierda la realidad es que el electorado también olvida muy rápido es una realidad o sea y no es un tema de ofensa la realidad es que olvidamos muy rápido como electorado y si hoy te avientas y en una de esas también la pierdes ya no vas a tener la posibilidad de la gobernatura esa es más factible todavía puede ser que no compitas y que tu mal desempeño lo puedas después trabajar a través de estrategias electorales y a lo mejor la imagen que hoy tienes negativa le puedas dar la vuelta en el corto tiempo a efecto de contender por la gobernatura pero ser candidato a la presidencia y perderla a la presidencia municipal y perderla no te van a considerar ni siquiera para candidato a la gobernatura estás eliminado de la lista de candidatos a la gobernatura ya dije mi parte en mi punto yo creo que si pasamos a asuntos generales voy a concluir mi participación en este programa y lo quiero decir en términos de algo que comentaron hace un ratito que papel va a jugar la pandemia la famosa pandemia en esta próxima elección y hay muchos mitos que se están ya dejando correr o leyendas urbanas como le quieran llamar se dice que ya cercana a la elección el semáforo va a estar rojo en todos lados principalmente en lugares donde puedan de alguna manera afectar el voto electoral natural ya no el de los activistas sino el natural el ciudadano natural que no tiene partido y que vota por simpatía yo creo que van a tratar de inhibir por lo menos el semáforo como medio de control como medio de control electoral así es para poder crecer el abstencionismo de alguna manera ese es un mito que está corriendo y que bueno tiene cierta lógica aunque y digo cierta lógica por qué razón porque curiosamente de acuerdo a la información que yo tengo Quintana Roo se abrió al semáforo naranja y luego pasó al semáforo amarillo por las condiciones económicas que representa el turismo y esta industria turística a nivel nacional es decir sabemos perfectamente que Quintana Roo recaba un número de divisas que mantienen incluso a otros estados de la república por medio de este pacto federal y era urgente que en poco tiempo que esto fue en junio del año pasado se abriera Quintana Roo nuevamente al turismo esto le ha beneficiado mucho al país y por supuesto al estado ahora que vemos que ya el proceso electoral prácticamente está en todo su apogeo porque ya hubo registros de candidatos en los partidos ya empezó el día de hoy las precampañas en algunos partidos políticos que tienen competidores internos ahora que vemos esto de pronto Quintana Roo pasa al semáforo naranja en casi su mayoría o por lo menos en los municipios más torales como económicamente hablando cobra cierta credibilidad esto no creen en cierta manera esperemos que no se use concluyo aquí esperemos que no se use la famosa pandemia el coronavirus el COVID-19 como usted lo conozca como un método para reprimir el voto como un método para hacer crecer el abstencionismo y que se deje votar libremente ya sabemos que no tenemos un sistema de correo de voto por correo de voto digital entonces bueno hay es responsabilidad de las autoridades garantizar que la gente salga a votar libremente y de eso no se está hablando en el país ¿y dónde para cerrar? los semáforos se deben de colocar en las calles no en los procesos electorales no en las economías mucho menos en las simulaciones propias de los temas sanitarios en este país si no pasamos a una modernidad en los institutos electorales locales y nacionales en donde implementemos al día de hoy los votos electrónicos los votos a través de otro tipo de medios señores esto no funciona la realidad es que vas a tener ganadores que no están legitimados que van a ganar con un 20 25% y la realidad es que se van a decir triunfalistas y el resto de la población no vota por el miedo no vota porque ya le gustó no salir de casa no vota porque no le interesa no vota por el candidato no vota por el partido y se enfrenta si de por sí Quintana Roo junto con Baja California Azul los polos turísticos son determinantes en donde tienes un nivel de participación de un 22 25 35% en esta elección tendremos un porcentaje que será pues un nuevo porcentaje histórico donde yo esperamos que estemos llegando por lo menos al 20% de participación esperemos no hay un trabajo masivo en el punto de vista de garantizar el sufragio y las condiciones sanitarias respectivas para las infecciones correspondientes entonces repito yo creo que este tipo de reflexiones es modernidad porque el COVID nos trae un aprendizaje importante y los semáforos desde el punto de vista siempre lo he dicho hay que colocarlos en las calles José para cerrar el programa creo que el abstencionismo va a ser el principal candidato de esta elección creo que el primer termómetro para valorarlo va a ser la insaculación pero la siguiente parte de la insaculación la notificación que se hace a los funcionarios de las mesas directivas de casilla en el momento en el cual el instituto nacional electoral en conjunto con el yecro empiezan a llevar a cabo este trabajo de campo de ir a notificar al ciudadano para que participe desde ahí empiezas a percibir el nivel de abstencionismo porque el primer punto es que tanto la gente está dispuesta a formar parte de la mesa directiva de casilla y mucha gente de por sí tenemos un gran conflicto en el estado respecto de esta función todas las elecciones es un gran conflicto para los órganos electorales lograr que los ciudadanos quieran participar en las mesas directivas de casilla sobre todo por la movilidad pero ahora súmale esta parte de pandemia este miedo esta falta de garantía de que tu salud va a ser protegida el no saber cómo se va a desarrollar el día de la jornada electoral tanta gente que va a ver el contacto que tiene el funcionario de la mesa directiva con el papel con los elementos que se utilizan para la propia elección para que se pueda desarrollar el voto con la pinta con las credenciales de elector cuánto tiempo vas a estarte poniendo gel para poder recibir el voto eso genera un miedo en el ciudadano y desde ahí podemos tener un primer termómetro de cómo va a ser la participación en el estado de que tanta gente que fue localizada aceptó formar parte de la mesa directiva de casilla creo que va a ser el primer conflicto con el que se va a encontrar el órgano electoral más allá antes del abstencionismo se va a encontrar con la participación con su seguro de vida porque mucha gente se va a morir ¿no? exacto si claro sin duda alguna las elecciones 2021 serán muy atípicas pues bien amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias es así como llegamos al final del programa Litigantes Electorales gracias por la visita muchas gracias a ustedes por la invitación aquí seguimos gracias Jonathan Estrada gracias Sergio Masté excelente moderador y gracias al público por tolerarnos gracias Orlando Pérez muchas gracias Sergio compañeros Litigantes y al público muchas gracias soy Sergio Masté y hasta la próxima entrega junto a la próxima entrega